Y hablamos ahora de cine porque el actor tinerfeño, Alex García, estrena nueva película. Fatum es la historia de un francotirador de los geos cuya vida se cruza con la de Sergio, interpretado por Luis Tosar, un adicto al juego que regresa a una casa de apuestas con la intención de recuperar el dinero que ha perdido. Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro! ¡Ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡No, niños! ¡Cállese! ¡Entrados! El niño de esta mañana es el posible donante. El último dispara. ¡Dispara! ¿Qué coño hace? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¡Por favor! Completan el reparto Elena Anaya, Aaron Piper y esta tarde, a partir de las 7, preestreno en exclusiva en el cine Víctor en Tenerife. Con nosotros están Álex García, el director de la película Juan Galiñanes. Muy buenos días, muy buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Antes de ese preestreno. Bueno, acción no le falta. Estamos viendo que nos hemos quedado todos pegados ahí a ese tráiler versión corta, me decían. Tenemos ganas de más. De nuevo te metes en un papel, Álex, de una persona pegadita al mundo de la acción. Sí, pero mira, curiosamente, y yo creo que es lo mejor que tiene este tráiler, hay una parte emocional que también plantea la película y hay una serie de preguntas que aparecen con los conflictos de los personajes, con el encuentro del personaje Luis Tosar y el mío. Que son de una sensibilidad muy poco habituales en este tipo de películas y fue lo que más me gustó, lo que siempre, desde el primer encuentro con Juan y de hecho ya le escuchas y ya entiendes, porque él es el guionista de la película, junto con Beto, ¿no? Beto, Roberto Marini. Entiendes la historia que estamos contando. Ha dicho incluso que llega a tocar la fibra, sobre todo a las personas que hayamos podido tener hijos, ¿no? Incluso no, o sea, yo no tengo hijos. Y me la toca absolutamente, sí, sí, todo el mundo, el otro día cuando lo pusimos en Madrid, o sea, al final hubo el típico silencio de, escuché el moquillo y digo, pero si esto era una peli de acción, ¿cómo puede ser que lo primero que se escuche es gente sonándose? Y es así, es que es muy bonito también el planteamiento y sobre todo hacia dónde, el final de la película, ¿no? El mensaje luminoso que cuenta. Sí, porque bueno, sobre todo es una película que yo creo que los que busquen un thriller van a verse, ¿no? O sea, recompensados con la historia porque sí tiene mucha acción, es muy trepidante, pero quien no sea tampoco muy amante del thriller creo que tiene en Fatum una película muy emocional, una película con una tensión yo creo que interna de los personajes continua que se traslada, salta a la pantalla y te mantienen en esa emoción constante a todos los niveles. Pero es una peli que sobre todo es una historia de padres, o sea, más allá de los profesionales que hay en la película, policías, francotirador, bueno, yo iba a decir profesional, un adicto, no es un profesional, pero es todo un profesional este adicto y sobre todo son padres y eso se nota en todo, en la construcción del personaje, así lo trabajamos Alex y yo, bueno, y también Luis, Elena, y tiene ese punto de emoción, pero con un pozo, como decía Alex, con mucha vida, porque sobre todo es una peli que, bueno, a mí me gustaría pensar que acaba con esa sensación de querer abrazar la vida, de querer darse cuenta de que eso es lo más importante que tenemos. Con Luis Tosar ya habías trabajado en Quien a Hierro mata, no sé si habías tenido ya experiencia de estar codo a codo con Alex, ¿cómo ha sido esta peli? No, bueno, yo en Quien a Hierro mata hice segunda unidad, pero solamente un día, la dirección de segunda unidad, pero yo realmente era el guionista, y los guionistas, bueno, pues estamos en otro lado, estamos en otro lugar, pero aquí curiosamente sí que, bueno, sí que tenía muy buena relación con Paco, y había un día que había que robar algo de segunda unidad, y pidió que lo hiciese yo, y sí que me metí en un coche con Luis, pero bueno, conocí a Luis de antes, todos los gallegos amamos, creo, a Luis profundamente, porque además de, bueno, el actorazo que vemos que es, es una persona, bueno, es... Gallegos y no gallegos, yo creo que... Y luego tengo a este otro gallego que no, no había trabajado con él, pero vamos, o sea, para repetir 500 veces. Son, digamos, dos personas dedicadas al mundo del cine, al mundo, en tu caso, Alex, has hecho televisión, has hecho series, has hecho prácticamente de todo, teatro, decía, fuera de Madrid, o sea, me refiero, dos personas de fuera de Madrid que logran ese éxito, mucho sacrificio hay detrás. Siempre, y aunque seas madrileño, realmente en esta profesión, bueno, en cualquier profesión supongo, pero aquí todo está basado en el trabajo, hay muchísimo trabajo detrás de cada interpretación, detrás de cada guión, o sea, yo conocí a Juan en el casting, me planteó hacer el casting para la película, y ya desde el casting no estábamos haciendo casting, estábamos trabajando en la historia realmente. Quiero decir, pero que es algo que a los que nos gusta esto nos ocurre inconscientemente, que yo ya le planteaba preguntas y él conmigo me hablaba de una manera como si estuviéramos ensayando ya. Yo creo que es algo intrínseco a los que nos gusta esta profesión. ¿Y cuánto tiempo antes hay que empezar a trabajarse el personaje? A meterse en la piel, ¿cómo se llama tu personaje en esta película? Se llama Pablo, mi hijo. ¿Cuánto tiempo antes hay que estarse preparando para meterse en el papel de Pablo? Pues habría que poner límite a algunos, ¿no? O sea, normalmente no te dejan ensayar mucho, pero afortunadamente en esta película sí tuvimos como, yo entiendo que mínimamente, para que la cosa quede como aquí, un mes. Un mes de ensayos con el director y actores, te da tiempo en esas semanas y en esas noches, porque después de ensayar lo reposas por la noche y todo lo que has ensayado, como para entender, para dejar atrás, porque claro, al final tienes que entrar en una personalidad que probablemente no tiene nada que ver con la tuya. Y hay algo de la tuya que tienes como que ir puliéndola, como quien pinta y primero hace el boceto y luego va poco a poco profundizando hasta que llega a darle el brillo al ojo, ¿no? Un pintor, por ejemplo. Pues aquí yo siento que es igual, ¿no? Yo estoy recordando una anécdota de cuando producción me dice, tienes que mandarnos un mail, porfa, después con las secuencias que quieres ensayar. Entonces empiezo a apuntar secuencias y me dice, Juan, has mandado todas. Toda la película. Pues eso va realmente la cosa. Sí, no, bueno, pero luego sí que es cierto que además con Alex las preguntas, hace 50.000 preguntas y eso es maravilloso, porque vamos, preguntas incluso que te descolocan, te hacen pensar, es como, ¿pero qué me estás preocupando? O sea, ¿qué estás diciendo? Y luego lo piensas y dices, jo, pero hay parte de razón en esto, en el personaje, no lo había visto. Y yo sí que es verdad que tiendo mucho a entrar en el juego, ¿no? Entonces yo recuerdo momentos en los que de repente la nieve me llama y me dice, oye, Juan, yo creo que Pablo está pensando en dejar la policía, ¿no? Algo así. Ah, sí, sí, eso lo planteamos. Sí, y aunque eso realmente no es así, no importa nada en la película, nos hacía coger un background mucho más rico del personaje, ¿no? No habíamos hablado de eso, ¿eh? De verdad, eso al final no lo jugamos. No, pero nos llevó a un montón de sitios. Sí, sí, nos llevó a la pregunta, porque como el acontecimiento por el que pasa al personaje es tan grande, yo le decía, ¿se haría plantearse dejar el cuerpo de policía, no? Porque quizás no está preparado, se ha dado cuenta en este momento que... Que sus prioridades son otras, ¿no? Claro, y está bien porque eso no está en guión, pero que él pase por ahí, porque es lo que ocurre en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor, pues tú hoy mismo tienes un mal día y dices, pues no sé yo si quiero... Y eso no estaría en el guión de tu película de hoy, pero sí pasas por ese proceso, ¿no? Bueno, en fin. Y aprovechando de lo que nos hemos hablado, las hay peores, o sea, un día me dice, oye, tú, hay un niño enfermo, su hijo, y hay una cirujana, que es una actriz, un personaje secundario muy importante, y Alex me dice, ¿tú crees que pedirían una segunda opinión a otro cirujano? Y digo, pues tampoco me lo había planteado, pero haz tú de cirujano. Y estuvimos, ¿qué? Como una reunión de media hora con el cirujano. Una reunión en la que veríamos como Pablo se enfrentaría a otra... Hombre, yo creo que lo suena sería pedir una segunda opinión, la verdad. Y me la pidieron a mí, y yo, bueno, se la vi. Está claro que en esta profesión hay mucho de talento, pero también como estamos viendo, como están viendo ustedes, muchísimo trabajo detrás para tener éxito, para encadenar un proyecto tras otro. Les agradecemos, porque sabemos que van con el tiempo también pegado a la nuca, que nos hayan acompañado hasta mañana. La peli se estrena en los cines el próximo viernes, hay que decirlo, y esta noche, como decíamos esta tarde, el preestreno aquí en Tenerife, muchísimas gracias. Estreno exclusivo en la tierrita. Como tiene que ser todo el éxito del mundo. Chicos, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Buenos días.